Santa Rosa de Quíbez. Adelante, por favor, Yajaira. Así es, Nicolás. Muy buenos días y exitosa llegado hasta Santa Rosa de Quíbez. Estamos aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de Lima. Y es que ya el día de mañana, 30 de agosto, es la festividad de nuestra patrona de América. Y muchos fieles ya están llegando a este punto donde se encuentra ubicado, pues, el santuario de Santa Rosa de Lima, lugar en donde nuestra patrona pasó la mayor parte de su vida. Recordemos, Nicolás, que Isabel Flores de Oliva es la cuarta hija de tres hermanos de un matrimonio entre Gaspar Flores, un arcabucero de la Guardia Reinar Natural de San Juan de Puerto Rico, y la limeña María de Olivo. Ella tuvo una vida, pues, dedicada a la educación cristiana de los niños, al cuidado de los enfermos, además de realizar, pues, su vocación principal, que es la religiosa. Por ello, Nicolás, a solo un día de 30 de agosto, nosotros nos encontramos aquí en Santa Rosa de Quíbez, y podemos observar la llegada de muchos adultos, personas de la tercera edad, niños con cartas en mano. Y es que recordemos que esta es la costumbre de las personas que llegan hacia este lugar, hacia este santuario, en donde visitan los lugares en donde Santa Rosa de Lima realizó sus diversas actividades religiosas, como orar y pedir muchas acciones para las personas que viven en este lugar, y también recordemos que es nuestra patrona de América Latina. Pero también recordemos que es temprano, muchas de las personas han llegado a disfrutar de un riquísimo desayuno para empezar el día de una buena manera. Vamos a escuchar lo que nos indicaron muchos de ellos. ¿Qué está comiendo de desayuno para iniciar ya el día? Unos chicharroncitos, unos chicharroncitos con unos tamalitos, acá, con mi esposa y mi compadre, y cafecito. Claro, lo importante es empezar con un buen desayuno. Así es, señorita. ¿Cómo usted lo dice? Nicolás, aquí los platos preferidos de las personas. Estamos hablando de patasca, cabrito al horno. Son desayunos, Nicolás, lo que yo te estoy comentando. Pan con chicharrón. También están comiendo muchos de ellos su caldo de gallina, su caldo de mote. Las principales, pues los principales platillos que están pidiendo para iniciar ya ese día, solamente mañana 30 de agosto. Pero, ¿qué es lo que piensan acerca de Santa Rosa de Lima, sus acciones que hizo la mayor parte de su vida? Escuchemos. La tradición, desde muy pequeño, yo también tengo mis abuelos, que eran católicos, apostólicos romanos, y siempre también ellos venían para acá, inculcando las enseñanzas de que fue una santa muy buena gente, una persona muy benevolente que ayudaba a las personas caritativas, que ayudaba a las personas que tenían necesidades, incluso que tenían enfermedades, ella los albergaba acá en su casa y los curaba. Eso es lo que nos decía, a ver, ¿no? Quizás por ese motivo ella fue beatizada como santa, ¿no? Santa Rosa de Lima. Claro, y lo importante es que no se pierda esa costumbre. Así es, señor. Mayormente, claro, que no continúe para enseñarle a nuestros hijos y que ellos conozcan también. Bien, Nicolás, entonces, comentarte que nosotros nos vamos a mantener en este lugar, en Santa Rosa de Quibes, para poder conocer en todo este día cuál es la costumbre de esas personas que llegan a este lugar a tan solo un día de esta festividad de nuestra patrona de América, Santa Rosa de Lima. Información para exitosa en Lima, 95.5, La Bosque Integral Perú.